El objetivo de todo texto académico es avanzar en el conocimiento. Por eso, el autor novel, cuando se dispone a escribir un texto de esta naturaleza, ha de conocer y nutrirse de las opiniones de otros autores anteriores para tomarlas como punto de partida para su propio trabajo. He aquí uno de los rasgos fundamentales del texto académico, la intertextualidad. A partir de esas opiniones ajenas, de todos esos materiales que la tradición le aporta, el autor tiene que dar un paso más, tiene que avanzar en el conocimiento y para eso tiene que aprender a ofrecer su propia voz y plasmarla en el texto a través de la escritura académica. Esta intertextualidad, este diálogo diacrónico con otros autores, deja sus huellas en la forma del texto académico, a través de referencias, de citas y también a través de expresiones por las cuales el autor contrasta su punto de vista con el de la tradición. El autor, por tanto, ha de pasar de ser lector a ser escritor, es decir, de ser receptor del mundo académico a ser un agente más dentro del mismo, a participar en la transmisión del conocimiento. Para ser uno más, en fin, dentro del mundo académico, el autor novel ha de conocer unas convenciones y unos procedimientos que les serán mostrados a continuación.